Esta semana en CDRAS conocemos todos los secretos del nuevo SUV Coupé lanzado por Renault, el escultural Arcana. Asistimos a la apuesta de largo oficial de la nueva tienda Silence en Vigo del Grupo Breogán. Abel Caballero y Óscar Pereiro, embajadores eléctricos de lujo. Los nuevos St. John Tivoli y Renault Clio presiden hoy nuestra pista de pruebas. ¿Ve sub o utilitario? Tú tienes la última palabra. ¡Arrancamos!